Pregunte usted, charle con ellos, diga que quiere saber de los notables. Pregunte usted, aquí lo esperan, sepan toda la verdad de los notables, los notables, los notables. En la conciencia de los argentinos hay un lugar reservado para los ídolos del deporte de todos los tiempos. Allí están Maradona, Kempes, Vilas, Monzón, De Vichenso, Acabalo, Fangio y entre algunos otros el invitado de lujo que tenemos hoy. Juan María Traverso, para muchos el más grande de los pilotos del automovilismo. Para todos, un gran referente. Ganó premios en todas las categorías que participó. TC, TC 2000, Top Race. En total, fueron cerca de 20 títulos. Dicen que cuando él corría, todavía existía una competencia entre pilotos. Y que ahora, la competencia es sólo de autos. Algunas circunstancias que no le gustaron del automovilismo hicieron que se retirara profesionalmente en el año 2005, después de 35 años de brillante trayectoria. Después del profesionalismo, el tema que más le hizo recorrer el país es el de la educación vial. Sus charlas de concientización fueron seguidas por miles de personas, en especial jóvenes estudiantes. Asegura que manejar por la Panamericana en una noche de lluvia es más peligroso que correr en el TC. Y es tajante cuando dice que los argentinos no saben manejar. En realidad, es punzante con todas sus opiniones. Y así fue sumando amigos y enemigos. Entre sus amistades, fue famosa su relación con Alfredo Yabrán. Los seguidores de Traverso cuentan cientos de anécdotas y comentan cada una de las genialidades que hizo en las pistas. Mucho de eso volveremos a transitar durante la mañana de hoy. Con Juan María Traverso ya empiezan tres horas imperdibles de Los Notables. Estos son Los Notables. Rápidamente, por lo corresponde, paso a hablarles de Juan María Traverso. Para los analistas, una adelantada. Para la prensa, un tipo sin frenos. Para sus colegas, un ejemplo a seguir, pero a seguir de atrás. Corredor de la época en que las estrellas eran los pilotos, y no los autos. Traverso entraba y se sentaba en el sector fumadores. Ganador de todo lo que se le puso adelante, y dueño de un humor que mejor, tenerlo lejos. Tuve una carrera inigualable. O mejor dicho, cientos y cientos de carreras inigualables. Cuentan que Magoel Máximo es volente del fuego sagrado. Hasta el punto, que un día lo llevó por él, hasta la meta. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, al contrario. ¿Y ese fuego sagrado, qué pasó, sigue estando? Sí, sí. Porque, más allá que me bajé de los autos para correr, la pasión del automovilismo la tengo desde que nací, y la voy a tener toda mi vida. ¿Sabes de dónde viene? No, ni idea. ¿Te lo cuestionaste alguna vez? No, tampoco. Pero, de mi familia no hay ningún antecedente, de ninguna clase, con respecto a esto. Y, la verdad, que no sé de dónde salió. No tengo idea. Bueno, las pasiones no se razonan. Así que, por ahí está bueno no cuestionarlas. Pero, digo, leí mucho acerca de vos, de tu vida. Hay algo que me encantó, y es tu frontalidad, que te trajo también muchas críticas. Unas cuantas. Sí, pero esto de decir lo que pensás, ¿esto lo tuviste siempre? Digo, ¿es parte de tu personalidad? Sí, sí, lo tuve siempre. Me costó muchísimo, porque decir lo que uno piensa, generalmente, trae problemas. Cuando iba a la escuela, con mis padres, con mis amigos, en el automovilismo cuando empecé. Pero, a medida que fueron pasando los años, es como que aquellos que estaban, o seguían el automovilismo, empezaron, de alguna manera, a aceptar la forma de hablar que tengo, ¿no? De decir lo que pienso. Hoy por hoy casi una rareza, ¿viste? Sí, pero hoy ya tengo 61 años, con lo cual ahora digo lo que pienso, sin ningún problema. Yo voy a presentar a quienes nos acompañan, que son los que saben de estos dos temas, que tienen que ver con Juan María Traverso, por un lado el automovilismo, y por el otro lado la educación vial, que es a lo que te estás dedicando, y vamos a charlar también acerca de esto, a lo largo de esta mañana. Nos acompaña Mauro Calandria, que es periodista, que tiene una página llenísima de información para todos aquellos que gustan de los fierros, www.lacuadriculada.com Mauro, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, muy buenos días a todos, y es un honor estar aquí compartiendo esta mesa. Y también nos acompaña Gustavo Ada, que es jefe del Departamento de Educación Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. También, Gustavo, muchas gracias. Buenos días, gracias a ustedes. Vos sabés que esto que dijo recién Mauro, y eso que es periodista, que tenemos que mantener cierta objetividad, entre comillas, se supone, del honor. Vos, además de sentir pasión por el automovilismo, ¿te das cuenta que despertás una pasión impresionante en los que gustan del automovilismo? Y sí, de alguna manera lo noto, lo vivo todos los días. Hubo mucha gente, muchos colegas, periodistas, que el día que me bajé de los autos, dijeron, bueno, y a empresas, incluso, que me acompañaban, dijeron, bueno, un año más, dos años más, y se va a ir enfriando todo esto. Y yo le decía, no, no va a pasar. Y no pasó. Yo diría que hasta inclusive fue al revés. Yo hoy voy al shopping con mi nieta y mi nieta me dice, no, porque caminamos un metro y empieza uno con una foto, con un autógrafo, y ella me mira y me dice, ve, me trajiste al shopping y al final no puedo ir ni a la juguetería, ni puedo hacer nada. Y yo qué culpa tengo, además. Y bueno, y se potenció, yo creo que producto de que yo soy alguien que corrió 35 años, ¿no? Bueno, pero no aisladamente. O sea, hubo años en los cuales corrí todos los domingos del año, con lo cual viví en mi casa rodante un año entero. A lo que voy es que corrí casi 800 carreras, es un número que a nivel mundial, históricamente, debe haber muy pocos, o ninguno. Entonces, arrancar de cero y llegar 35 años después a haber corrido de esa forma, es como que uno se va acostumbrando a, digamos, a la popularidad, pero en forma tranquila. No que uno es popular en 5 minutos por un motivo X, o que lo va logrando en 6 meses, porque de golpe salió jugando de una manera espectacular al fútbol. Si no te llegó de repente a vos, la fama. Yo fui despacito. Arranqué de cero. Cuando yo empecé a correr, había una generación de corredores que, obviamente, estoy hablando de Bordeaux, de Gastón Perkins, de Cupayro, de toda esa generación de corredores. Mi director deportivo a los 23 años era Oscar Galvez, que era el director deportivo de Ford. Entonces, yo al lado de toda esa gente no existía, y conviví con ellos hasta que se fueron retirando, y fui aprendiendo toda una cantidad de cosas. La realidad es que convivo con esto desde que tengo 20 años. ¿Y alguna vez sentiste que el deportista le pudo a la persona? No. ¿Esa fama alguna vez te mareó? ¿Te hizo sentir distinto a vos mismo? ¿Hablaste en tercera persona de vos? ¿Qué se dice? No, no, no. Yo cuando escucho a alguien decir, este, traverso a tal cosa, me indigna. O sea, me pone de mal humor, y de golpe lo he escuchado a Maradona decir así, y lo entiendo, lo acepto, entre comillas, lo conozco. Pero bueno, son formas de ser. A mí esa no me gusta, pero la respeto, no, no... O sea, nunca te la creíste, va. Bueno, a ver, vamos a suponer que tengo enfrente a René Favaloro. Y yo gané todo lo que gané, y creo que tengo el derecho de hacerlo esperar a René Favaloro, porque gané en el automovilismo cargas de auto. Me tiene que fallar la cabeza. Si pienso así, estoy loco. Y te nombré a alguien que, obviamente lo conoció todo el mundo, pero de golpe puede ser alguien que nadie conoce. Sí, un maestro rural. Exactamente, exactamente. Es un tema de respeto. Claro. Por ahí pasa. Claro, y de valores. Sí, sí. ¿Dónde los aprendiste vos? Y con mi viejo. Mi viejo era un tipo que... Obviamente estamos hablando de una generación... Pero bueno, me costó un tiempo entender, porque teníamos mucha diferencia de edad. Mi viejo se casó a los 45 años, con lo cual, cuando yo tenía 15, era más mi abuelo que mi viejo. Y no entendía nada, y discutía todo. Y de golpe un día me empecé a dar cuenta que no, que era al revés. Y él fue el que me transmitió un poco esto. O sea, él tenía esta forma de pensar, esta forma de ser. Ustedes intervengan, ¿eh? Nosotros vamos charlando, pero yo le voy a pedir ahora para... Porque hay un montón de gente del otro lado que, amante del automovilismo, va a querer que vos hables más de cuestiones puntuales de automovilismo, que yo no te voy a poder preguntar. Así es que, Mauro, cuando quieras, podés arrancar. Sí, por ejemplo, vos empezaste en turismo carretera. Hoy en día eso es algo imposible. ¿Qué significa eso para vos? Y bueno, no había muchas opciones en aquella época, había pocas categorías. Y la última licencia para correr el turismo carretera que se entregó sin ningún antecedente fue la mía. Me tomó un examen en el autódromo, gente del automóvil club argentino, me dieron una licencia para tres fechas nada más. Y a partir de ahí nunca más a nadie le dieron una licencia de turismo carretera sin haber corrido categorías menores antes, ¿no? Con lo cual, tuve suerte de alguna manera, ¿no? Pero se podía porque el peligro más grande era que me podía matar yo nada más, porque se corría en la ruta, no era una carrera con todos los pilotos al lado. Por eso las tres primeras que fueron en la ruta me dieron una licencia como diciendo si no se matan estas tres, vemos si le damos la definitiva. Bueno, me la dieron. Y te parece que eso estuvo bien en ese momento, ¿no? Para mí sí. Obviamente estuvo mal. Pero para mí estuvo bien porque me evitó tener que correr en categorías menores, que no podía. Yo tenía la oportunidad de correr en TC porque me estaban prestando ese auto. Pero a mi viejo fue un enemigo total. O sea, me hizo la vida imposible para que yo pudiera empezar a correr. Esto que acabas de decir, y bueno, y aprovecho y meto ya en este tema, digo, acabas de decir, bueno, de última el que se mataba era yo. Bueno, esto de la muerte, así como presente, cuando te subís a un auto, ¿a qué velocidad, Juan? Y bueno, vos no habías nacido, pero nosotros en aquella época corríamos con autos, imagínate, de la década del 70, y corríamos carreras de todo tipo en la ruta, pero por decir una, la Vuelta de Santa Fe era una vuelta de 150 kilómetros, que se tocaban 4 o 5 localidades, y se hacían promedios de 200 kilómetros para arriba, de promedio. O sea, eran autos que andaban 260, 270 kilómetros. Bueno, cuando vas a esa velocidad, arriba de un auto. ¿Hoy? No, a lo largo de tu carrera, porque imagino que te, cada vez que te, bueno, al menos es algo que me pregunto yo, si es una estupidez, vos decime, no, mirá, si es una estupidez. Pero imagino que cada vez que te sentás arriba de un auto, al volante, y vas a esa velocidad, más allá de la pasión por lo que estás haciendo, tiene que haber, la muerte está ahí, digo, es una opción, y es una opción bastante más posible que si salís a caminar por el centro dentro de un rato. No, por supuesto. Y hoy en día, el automovilismo es muy seguro, mucho más seguro que andar por la calle. En aquella época, no, en aquella época, en todas esas carreras, se mataba alguno. Este, no es que no pasaban. ¿Y lo tuyo era temeridad? ¿Qué era? ¿Inconciencia? No, es la pasión del automovilismo, como todos pueden tener pasión por algo y actúan de la misma forma, ¿no? Al chico de 18 años que se va a sacar el carnet de conducir o la licencia de conducir hoy, en función de lo que hablabas recién con él, de que tuviste suerte que te dieron el carnet, ¿considerás que es suerte tener una licencia de conducir hoy, es un privilegio? ¿Qué opinás de las licencias de conducir a nivel nacional? ¿Cómo lo ves vos? Lo charlamos cuando volvamos, porque vamos a cumplir con la primera pausa, vamos a ir a las noticias, nuestras líneas directas. Hoy tenés la posibilidad... Palabras más, palabras menos, luz notables. Aquí ve la otra. Se le ocurrió hacer este bonito aviso. ¿Sos de los que pueden manejar con una mano mientras sacan la otra para sostener un cigarrillo? ¿Sos de los que pueden tomar un par de vasos de whisky antes de subir al auto porque no te afecta? ¿Sos de los que piensan que si el auto fue hecho para andar a 180, es un pecado no pisar el acelerador y hacerlo volar? ¿Sos... sos un boludo? Si usted es un boludo, no maneje. Campaña CQC para la erradicación de los boludos al volante. Y estaría bueno, no sé, que a fin de año terminemos con 2.000 muertos menos. Bastante bien, ¿no? Aunque sea por un concurso. Igual yo creo que hay que reflexionar sobre esto de si usted es boludo o no maneje, porque podemos poner en crisis a la industria automotriz aquí en Argentina, ¿no? Sí, también yo diría que usted no se considera un boludo. No quiere decir que no sea un boludo. Usted no es el mejor juez de su boludo, sino los demás. Bien, José CQC porque escuchábamos la voz de Mario Pergolini, pero interesante la campaña, esta cuestión de si sos un boludo mejor no manejes. Ahora vamos a charlar de eso. Nuestro invitado notable hoy, pasaron, mirá, 4 minutos de las 10 y media de esta mañana, Juan María Traverso. Pero no quiero dejarlo esperando demasiado tiempo, porque se comunicó en el 530-0036, 530-0037, Luis, desde Villa Gobernador Galvez, y vamos a charlar con él. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, te escuchamos, acá está Juan escuchándote. Bueno, no, le quería hacer una pregunta al Flaco concreta. Él siempre dice que cuando se bajó el micro se cruzó con el Toto Chegaray, y él le dijo, voy a dejar de correr, y el Toto le dijo, está bien. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si le hubiese dado otra respuesta al Toto? ¿Cómo, cómo? Cuando vos te bajaste del micro siempre decís que el Toto Chegaray te dijo, está bien que dejes de correr. Sí. Bueno, ¿qué hubiese pasado si te hubiese dado otra respuesta? Como ser, no, Flaco, seguir corriendo un año más. Bueno, no, no, la decisión de dejar de correr ese día era, no tenía marcha atrás. Lo que pasa es que me encuentro con el Chegaray, que es un inconsciente, incoherente peor que yo, y me dijo, está bien, no corra más si no tenés ganas. Y nos fuimos a tomar mate y ahí terminó la cosa. Pero si él me hubiera dicho, no, seguí, ganá una y retirá, te le hubiera dicho, no, no. Pero me imagino que te lo habrán dicho cuando vos lo transmitías. Seguramente te decía, no, dale, seguí. No, sí, seguro. Pero el tema pasa por decir, yo hice esto con toda la fuerza, con todas las ganas, hasta este instante. Y hubo un clic que dijo, basta, si vos insistís, lo más probable es que fracasés o te equivoques. Y si te retirás antes de tiempo, después querés volver, perdiste el ritmo. O sea, el tema es tener la suerte de decir, de darse cuenta hasta cuándo se acabó la etapa. ¿Qué te pasaba? Digo, no tenías, llegaba el momento de ir a correr y ya no tenías las mismas ganas, no te pasaba lo mismo. ¿Cómo te diste cuenta? Digo, ¿cuáles fueron los síntomas para que vos dijeras, bueno, acá se está terminando esto? No quería competir. O sea, manejar el auto de carrera era un deleite para mí. Y lo sigue siendo, de hecho tengo autos de carrera guardados que de vez en cuando los saco. Pero no quería, un día dije, no compito más, no corro más contra vos, ni contra vos, ni contra vos. Ya está, se acabó. Luis. Sí, te escucho. ¿No querés hacerle alguna otra pregunta a Juan? No, no, para nada. Simplemente agradecerle, decirle que desde quien no corre el automovilismo está un poco más aburrido. Pero que bueno, que es un honor y un orgullo escucharlo en la radio. Te mando un abrazo Luis. Y mucho más hablar con él. Bueno, gracias. Te mando un abrazo grande y estoy de acuerdo con vos. Un beso Luis, gracias. Te recuerdo que nos acompaña Mauro Calandria, periodista, y Gustavo Ada, que es jefe del Departamento de Educación Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Y Gustavo había dejado pendiente una pregunta. Vos, Luis, dijiste que habías tenido suerte en que te dieran ese permiso provisorio, fue, para correr tres fechas. Esto yo lo relaciono directamente con una licencia de conducir al joven, al chiquito hoy para nosotros, que quiere ir a sacar su carnet de conducir. ¿Tienes suerte de tener licencia de conducir? ¿Qué, vos, según tu opinión, qué es un permiso para conducir? Lamentablemente, en nuestro país, nosotros los argentinos creemos que tenemos, no creemos, tenemos el derecho de tener el registro, tenemos el derecho de conducir. Y en realidad debería ser un privilegio. Tenés el privilegio de conducir, ¿por qué? Porque rendiste bien, porque estás manejando y no tenés infracciones, por una serie de cualidades tenés el privilegio de poder seguir conduciendo. Pero nosotros no, nosotros tenemos el derecho de conducir. Yo voy y digo, dame el registro. Y rindo, y peleo, y discuto, porque tengo el derecho de tener el registro. En definitiva, es una sutileza lo que estoy diciendo, pero los jóvenes que tienen necesidad de trasladarse a su trabajo, al estudio, y usa la moto o el auto como un vehículo nada más que para trasladarse. Está bien, que en la medida que lo haga, en forma correcta, que rinda su examen, que conozca las normas. Aquel que quiera el registro para salir a hacer picada, para poder manejar el auto del viejo, o para poder manejar su propia moto, y para impresionar a los amigos, y para impresionar a las chicas, y bueno, no, ese se transforma en un potable asesino, que generalmente termina mal. Estuve mirando algunas de las estadísticas, cada vez hay más información acerca de esto, y campañas y demás, pero tenemos al accidente de tránsito como la primer causa de muerte en menores de 35 años, según el organismo de Estados Iberoamericanos, y Argentina va primera como el país con mayor cantidad de víctimas en Latinoamérica. Hay 21 muertos por día, en 2011 fueron 7.500 y algo, 2010 7.600, con lo cual te estoy hablando de un promedio que se sostuvo, digo, si varió, varió en uno o dos, en vez de 21, 22 muertos y bajó uno, con lo cual, lo que digo es que fallan las campañas. Mirá, primero, esa cantidad es un pueblito que desaparece todos los años en nuestro país. El pueblo chiquito desaparece, se nos lleva el mal llamado accidente de tránsito. Como este es un tema cultural, los argentinos tenemos una manera de conducir muy especial, de acuerdo al humor que tenemos, usamos el auto como un arma, más allá que decimos no, no, para nada, de acuerdo al tamaño que tiene nuestro vehículo, el arma que tenemos, en fin, eso se lleva la vida de esas 21 personas por día. Si a eso le agregás alcohol, mal estado, distracciones, porque convengamos que si vos querés prohibir todo lo que te distrae mientras manejás, es imposible. ¿Cómo hacés? Para prohibir a alguien que fume, como yo, que fumo como un animal. ¿Cómo prohibís a alguien que tome mate? Y tenés que prohibir a gente que encienda la radio, o que baje el vidrio, o que hable con el que va al lado, porque cada uno tiene que descubrir qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, la realidad es que las campañas que hay hoy son nuevas. Yo no digo que sean buenas o malas. Yo lo que digo es que si tuvimos décadas sin educación vial, sin ningún tipo de enseñanza en este sentido, no lo vamos a arreglar en cinco años. No lo vamos a arreglar en poco tiempo. Se va a llevar un par de generaciones, en la medida que empecemos a educar los chicos. A mí, a mi generación, ¿qué nos van a educar? No lo vamos a arreglar en un par de generaciones.